¿Estás casada o soltera? No sé, no sabría decirte Bueno, pero a mí me han dicho que tú llevas muchos años compartiendo la vida con Emerson de Francisco Yo diría que no son muchos para los que pretendo ¿Y no te molesta permanecer colgada? Enjaulada, eso me parece peor ¿Sí? Sí, además me sorprende muchísimo esta entrevista porque jamás pensé que me fueran a sacar de las rejas Porque estuve en una grabación y... ¿Le dieron palo al pajarito? Le dieron palo al pajarito, hola Pues no, no hay derecho ¿Cómo es cuando lo saludas despectivamente? Hola, Tuti Mira, mira, mira Es muy diferente el Jaime Garzón alcalde y el Jaime Garzón Emerson de Francisco No, tú en el fondo sigue siendo la misma cosa